Crea un escenario para desarrollar el desenvolvimiento social. Cómo las personas y las cosas en el entorno familiar del niño influyen en el desarrollo emocional y social de un niño. Las investigaciones nos muestran que las personas y las cosas en el entorno familiar del niño influyen sobre la forma en que el niño se relaciona socialmente. Aquí te mostramos cómo los padres o una persona que cuida al niño pueden crear en el hogar un entorno para un desarrollo social positivo en los niños pequeños. Las evidencias de las investigaciones dicen que el desenvolvimiento social de un niño, la forma en que un niño responde e interactúa con las personas y las cosas en sus actividades cotidianas, se fortalece cuando se dan en su entorno familiar estos tres factores. Que una variedad de cosas para jugar, interesantes y a la vez estimulantes, estén disponibles. Los padres o las personas que cuidan al niño le responden afectuosamente. Los padres o las personas que cuidan al niño fomentan la interacción con la gente y las cosas que hay en su entorno familiar. Imagínate el entorno familiar de un bebé o de un niño pequeño como si fuera un escenario vacío que espera ser decorado y vuelto a la vida con las actrices y los actores. En esta obra de teatro, tu bebé tiene el rol principal. Ella es la estrella, llena de potenciales. Aunque todavía ella depende de otros actores, comparte con ella su éxito. ¡Que brille en el escenario! Veamos cómo cada una de estas tres características hacen posible que los padres y las personas que cuidan al niño puedan levantar el telón con una producción espectacular. Un escenario para desarrollar el desenvolvimiento social. Primero, la variedad de cosas para jugar, interesantes y a la vez estimulantes, influyen positivamente sobre el desenvolvimiento social del niño. Aumentan la confianza en sí mismo. A través de una variedad de cosas para jugar, de las interacciones con las personas y las experiencias en las actividades cotidianas, estarás creando un escenario donde tu niño crecerá social y emocionalmente sano. Cuando todas estas oportunidades para explorar, interactuar, descubrir y lograr cosas están disponibles, la confianza y la seguridad de tu pequeño actor crecen. Observa cómo estos padres proveen materiales interesantes y a la vez estimulantes. ¡Qué bonita! ¡Y la barbita! ¡Ay, bravo! ¡La baby! ¡Los cachetitos! ¡Eso! Y ahora tú, ¿dónde tienes los ojitos? ¡Los ojos! ¡Tú, tú, tú! ¡Los ojos! ¡Los ojitos! ¡Ay, qué bonitos ojos! ¡Y la nariz! ¡Ese es un niñito! ¡Otro niñito! Tú, ¿dónde tienes la naricita? ¡Y la boca! ¡Y la barbita! ¡Y los ojos! ¡Y el cabello! ¡Y la cabecita! ¡Eso! ¡Y la mano! ¡Ey, la mano! ¡Y la boca! ¡Los dientes! ¡Y la orejita! ¿Dónde está? ¡Eso! ¡Eso! ¡Y los dedos! ¡Los dedos! ¡Y el pecho! ¡Uy, el pecho! ¡Y la pancita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres hacer otro? ¡Siguemos con ese! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡De igual! ¿Cuál quieres? ¿Tenemos donde los pescaditos? ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! ¡Son pescaditos! ¡Ya lo, ya lo quito! ¿Ya lo quitamos? ¡Sí! ¿Ahora qué valor quieres? ¡Ah! 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 ¡No! ¡De igual! ¿De los pescaditos? ¡Sí! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso va a ver! ¿Ahora es el de más? ¡A ver! ¿Cuántos viste? ¡Dos! Segundo, los padres o las personas que cuidan al niño son sensibles y receptivos cuando son sensibles a las necesidades y a las conductas del niño. Interactúan positivamente, rápido y apropiadamente con el niño, ya sea con palabras cariñosas, mimos o actividades. La respuesta verbal y sensible de los padres alienta al niño a desenvolverse bien socialmente, como por ejemplo, la habilidad del niño para calmarse solito, disfrutar del contacto humano y la capacidad de interactuar con otras personas. Los padres que son sensibles y receptivos desempeñan un rol de apoyo muy importante en el entorno familiar del niño. Vamos a ver cómo estos padres muestran su sensibilidad durante las actividades de sus pequeños. Muy bien, ¿crees que mami te ayude? Ajá, mirá, con esta mano, esto se hace así, mirá, con esta mano y con esta mano agarramos el pie. A ver. Dale, sí, 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 estaba bien. No, no, estabas bien, Michi. Mirá, con esta mano agarra el zapato. Así, mirá. Mi mami te sube con el pie. Muy bien, Camila. Y ahora le ponemos la tirita así. Muy bien. Y ahora tirita con el otro. Hace así. Muy bien. Este yudo es amarillo. 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 Oh, se cayó. Sí. Más arriba, mamá. Sí. Sí. Eso, bravo. Blanco. ¿Me ayudas? Ya. Azul. Azul. Eso, azul. Y ya. Oh, se cayó. Tercero. Los padres o las personas que cuidan al niño promueven y alientan al pequeño a que explore e interactúe con las cosas o las personas que se encuentran en su entorno familiar. Imagínate a los padres o a las personas que cuidan al niño como si fueran los directores o los escenógrafos de una obra de teatro. Ellos son los que hacen posible esta obra. Cuando el niño hace que las cosas sucedan, con tu ayuda y tu apoyo, tú tendrás el éxito garantizado. A través de un entorno enriquecedor y estimulante en el cual el niño interactúa con las personas y con las cosas, las personas que cuidan a los niños promueven y alientan sanamente el desenvolvimiento social del niño. Se merecen una ovación de pie. Veamos cómo estos padres alientan y apoyan a sus pequeños a que exploren e interactúen en el entorno familiar. Mira, blanco, mami. Ajá, eso. Mira, qué bonita la lupita. ¿Sabes sacar su lupita de la secadora? Mira, mira. Mira, está muy bonita. ¿Qué es? Mi papá. Oh, es de lupita. Papi. Ajá. ¿Qué es? Papi. Papi. Qué bonita, bravo, mami, más. Hola. Hola, Cristina. Hay alguien que te quiere hablar. ¿Quieres hablar con ella por un segundo? Sí. Está bien. Acá está. Tú tienes que sostenerlo. Hablale a la tía Cristina. Dile hola. Hola. Dile, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dile, más tarde hablamos. Más tarde hablamos. Cuanto más sociabilidad tiene un niño en su casa, más cómodo se va a sentir afuera, en el mundo que lo rodea. Va a vivir y a experimentar los lugares y las personas con una mayor comodidad y confianza. Es una estrella que brilla. Así que pon un toque teatral en el entorno familiar de tu bebé o pequeño. Provee una gran variedad de cosas para jugar, interesantes y a la vez estimulantes. Que además los padres o las personas que cuidan al niño le respondan afectuosamente. Y que también fomenten la interacción con las personas y con las cosas del medio ambiente que lo rodea. Usa estas tres características como guía y crea tu propio escenario para desarrollar el desenvolvimiento social. Tendrás un éxito espectacular. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!